Aquellos tiempos que mi amor fue para ti Aquellos besos que no fueron para mi De su mentir yo me creí Y a tus encantos me rendí Así he sabido que al fin te iba yo a perder Te hubiera dado yo a beber Agua del pozo de la virgen de mi canta Que aprendieras a querer Ahora te miro con desprecio sin igual Y si te acercas a mi lado confetea Y algo es igual Ya no me sigas manoreando el corazón Ni creas que voy a ser el maje que antes fui Te burlaste sin razón de aquel cariño que te di Recuerda bien y no te vuelva a suceder Con el amor no hay que jugar Y si un cariño te produce sin sabores ¿Por qué te atreves a volver? Que te atreves a volver 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 Así he sabido que al fin iba yo a perder, y hubiera dado yo a beber agua del pozo de la Virgen Mexicana, para que aprendieras a querer.